Como es de lindo conocer una persona y que uno siente el corazón quiere salir Pero cuando uno menos piensa lo traicionan, nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir Duele, duele, duele estar enamorado, y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si cumplido te ha flechado, y como duele, como duele que te paguen con traición Lastimosamente es la realidad, y el que se enamora, tiene que llorar Ya está decidido, ya no hay marcha atrás, y aunque mucho duela, no vuelvo a rogar Si de pronto llega a mí el amor, si de pronto llega otra ilusión Voy a aprovecharla sin poner el corazón Ay, como duele, duele, duele estar enamorado, y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si cumplido te ha flechado, y como duele, como duele que te paguen con traición Ay, como duele, como duele estar enamorado, y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si cumplido te ha flechado, y como duele, como duele que te paguen con traición ¿Por qué tenías que fallar? Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas me apoyó Mi palo de nadie más Y hoy prometo no volverme a enamorar Renunció al amor Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste Lo humillaste Lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas me apoyó Mi palo de lágrimas Y hoy prometo no volverme a enamorar Renunció al amor Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha destrozó Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacer mi daño Y para el amor yo cancelo todito mi calendario Pues yo Ahora ya no tengo en quien confiar Renunció al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Te pintaste el pelo y conozco la intención Ya usas minifaldas, quieres llamar la atención Recibirás piropos y propuestas indecentes Pero en ti yo buscaba que era algo diferente Sé que ahora tienes un millón de pretendientes Que me superaste y que ahora soy pasado Y aunque en apariencias le sonrías a la gente Yo podría jurar que por dentro estás llorando Me dijo un pajarito que de mí tú estás pendiente Que todavía me extrañas aunque tú te haces la muerte Y aunque subas fotos en el Facebook y divertidas Te hago falta yo si ni tu vida es aburrida Extrañas que te haga el amor todos los días El chiste inoportuno con que tanto te reías Te encantaba tu cara cuando te ponías celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Podrás tener familia, amigos y pretendientes Un perrito que te ladre y propuestas indecentes Más te hago falta yo para portarte mal La vida sin pecado ya no te sabe igual Me dijo un pajarito que de mí tú estás pendiente Que todavía me extrañas aunque tú te haces la muerte Y aunque subas fotos en el Facebook y divertida Te hago falta yo si ni tu vida es aburrida Extrañas que te haga el amor todos los días El chiste inoportuno con que tanto te reías Me encantaba tu cara cuando te ponías celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Sé que muy probablemente te malentendí Que no fue mi culpa Si de mí se trata solo ser así ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aprendo que en este momento ni me quieres ver Pero entiéndeme que ha sido mucho el tiempo en el que yo caí Y discúlpame Y discúlpame Me ilusioné Discúlpame Me ilusioné Me ilusioné Por eso te voy a llamar Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y antes que el corazón está primero Y no me importa ya Si no me quedes más No puedo disimular Porque te amo, yo te amo Eres sincero Me toque otro día Y no es todo el menos Ya sabes la verdad Que tú eres mi verdad Dame una oportunidad Nunca fui parte del plan Sentíme ajeno a ti Y mi corazón Me queda en la mitad Después la otra Te la di No hay nada que hablar No conoces de más Me voy a rendir No, no Hoy me duele la amistad Que si te haces a mí No sirve de nada Ser tu confidente Y a la vez fingir Que no me interesas Porque no me besas Te quiero sentir Por eso te voy a llamar Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y antes que el ego El corazón está primero Y no me importa ya Si no me quieres más Y no puedo disimular Porque te amo, yo te amo Y es sincero Y que me toque arrodillar Y no es todo el menos Ya sabes la verdad Que tú eres mi verdad Dame una oportunidad Mi amor Mamacita Esto es Super Bueno F.C. Entertainment Hoy Después de nuestro adiós Hoy volví a verte Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuánto es llorar Soy sincero Soy sincero Al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo Por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ven Ven Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Dolor Mamacita Amor perverso Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuánto he llorado Soy sincero Al confesar Amor perverso Y aún te quiero Y aún te quiero Cariño malo Sin embargo Por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto La mejor música Maldita traición Que me haces beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiero olvidar Me dices que te vas Que te vas Y no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas A la puerta Será que te da miedo Que te ponga En el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo La dejo abierta Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perturban Los consejos De mi suegra Y es hora Que decidas Lo que quieres Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Oye la puerta Rafa Cuando quieras Y es hora Y es hora que decidas Lo que quieres Oír tu voz Oír tu voz Ya sé bien Ve con él Ve con él Ya no insistas más La traición La traición Yo no sé Perdonar Tú quisiste Estar allá Si te va bien Si te va mal Es tan solo Tu problema Yo no quiero Verte mal Verte mal Vete con él A ganar O a perder Total A mí me da igual Y mañana Cuando faltes En mi cama Tus caricias Yo no las extrañaré El recuerdo Del amor Que ayer vivimos Mañana mismo En otros brazos Los borraré Te aconsejo Que no pierdas Más el tiempo Esperando Lo que no ha de suceder Aunque hagas Todo por recuperarme A tus brazos Nunca Nunca Volveré Ve con él Ve con él Ya no insistas más La traición La traición Yo no sé Perdonar Tú quisiste Estar allá Si te va bien Si te va mal Es tan solo Tu problema Yo no quiero Verte más Tú quisiste Estar allá Si te va bien Si te va mal Es tan solo Tu problema Yo no quiero Verte mal Si te va bien Si te va bien Si te va bien ¿Para qué tengo ojos si tú ya no me miras? ¿Para qué tener manos si ya no me acaricias? ¿Para qué tengo voz si tú ya no me escuchas? ¿Y para qué tengo piel si no rosa la tuya? ¿Para qué existe un sol si no brilla en tu cara? ¿Para qué se hace noche si no estás en mi cama? ¿Para qué tengo brazos si no es para abrazarte? ¿Para qué tengo labios si no vas a besarme? ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué existe el viento si no soplan tu pelo? ¿Para qué cae lluvia si no estás en mi pecho? ¿Para qué tengo boca si no tengo tu aliento? ¿Y para qué prender fuego si no tengo tu cuerpo? ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? Desde que terminamos Se volvió alguien diferente Hasta oí hablar a la gente Que la vieron con otro cantante Y ella no era así No niego que no es fácil Por eso olvidarla es lo que quiero Antes era mi cura Pero ahora es mi veneno La voz Ya no es la misma Se ha convertido en otra Y aunque yo no lo quiera Esa nueva ya no me gusta Me encantaba cuando ella era como pocas No sé qué le hizo el tiempo Ahora se ha vuelto como muchas Ahora dice mentiras Y bien las ocultan Está jugando con fuego Ella tiene sus trucos Pa' que no la descubran Un combo de amigas Nadie sabe qué ocultan Pero esas son las mujeres Así que saben llevar secretos a la tumba Ya no es la misma Ya no es la misma Se ha convertido en otra Y aunque yo no lo quiera Esa nueva ya no me gusta Me encantaba cuando ella era como pocas No sé qué le hizo el tiempo Ahora se ha vuelto como muchas Desde que terminamos Se volvió alguien diferente Hasta hoy hablar a la gente Que la vieron con otro cantante Y ella no era así No niego que no es fácil Por eso olvidarla es lo que quiero Antes era mi cura Pero ahora es mi veneno Ya no es la misma Se ha convertido en otra Y aunque yo no lo quiera Esa nueva ya no me gusta Me encantaba cuando ella era como pocas No sé qué le hizo el tiempo Ahora se ha vuelto como muchas Jazz Music The kid is back Here I am Here I am DJ Suck The Trinity Jazz Music Yo soy la voz C.A. Nelo You see it, mami Sea El Dani está gorda Alexo de Castro AM13 Capi Sabir Tu sabes Estamos de vuelta Sabemos cómo es eso La niña Pero no sé Y ya no Todo El Dani Sabemos cómo es eso Hay que incluso Un De Quiero De De P Yo viví aventuras en todos lugares y decía que nunca me iba a enamorar Conocí mujeres de muchos tamaños, rubias morenitas, placas y gorditas Las quería todas, tal vez por igual, pero no hubo una que me hiciera llorar Pero un día alguien tocó mi corazón, me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé, era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción, de su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón, te doy mi vida y mi alma toda entera Me sentí el más hombre de todos los hombres, pues muchas mujeres tuve hecho a la vez Y hoy la más humilde me tiene a sus pies y hasta mis amigos se burlan de mí Yo me burlo de ellos, pues yo soy feliz La vida bonita, yo la vivo así Pero un día alguien tocó mi corazón, me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé, que era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción, fue su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón, te doy mi vida y mi alma toda entera Pero un día alguien tocó mi corazón, me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé, que era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción, fue su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón, te doy mi vida y mi alma toda entera Tengo que aceptar que eres bonita, que me gustas Pero eres doble y muy creída y no me aceptas así como soy Ni que fueras la más buena, para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago, me gustan las mujeres, me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo la siguen Y no se arrugan cuando hay que beber Beber, beber Y como no me aceptas así como soy, ahí te va Ni que fueras la más buena, para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es, alzate Si no te gusto así como soy Si no me aceptas con toda mi verdad No esperes, suplicas ni lágrimas Porque yo no te voy a rogar Rogar, rogar Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ahí quedó! Estás escuchando el canal de Buena Música La mejor música Vuelvo a caer al mismo cuento Después de hacer varios intentos Para olvidarme de su cuerpo Que ya no duela más mi pecho Como una droga son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti ¡Suscríbete! ¡Johnny Rivera! ¡Suscríbete! ¡Lafa! ¡Rafa! Como una droga son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya bien Pues ya que no quieres Seguir más conmigo Me pasa lo mismo Y tú lo sabes bien Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decirte Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez Con el corazón Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya te olvidé Y ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Y demostrando quien tiene el control del género romántico Si mami Mil recuerdos en las fotos De los besos que nos dimos Caricias que no faltaban Todo el tiempo que invertimos Eres algo necesario La verdad no soy tan fuerte Tengo que reconocer Soy un tonto Por perderte Y la verdad no soy tan fuerte Tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia es un vacío Que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte Porque el nieto me acompaña Que el temor a tu rechazo Y no querer volver a mí Hace que me siento mía Máreo Pero sin ti me fui a la quiebra Hace que me sienta como un río Cándalo Pero en sequía Y solamente queda tienda Y mientras un adiós que desquiera Que se le siga cantando el amor La voz Siempre estará ahí Ya sin más Porque fui yo quien decidió Decir adiós Y ya no más Y te juré que por ningún motivo Nuevamente te iré a buscar Aquí me tienes rendido a tus pies Pidiendo perdón Sufriendo en silencio Por mi absurda decisión Me di cuenta que sin ti No sé vivir Y la verdad no soy tan fuerte Tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia y tu compasión Que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte Porque el miedo me acompaña El temor a tu rechazo Y no querer volver a mí Hace que me siento mía Máreo Pero sin ti me fui a la quiebra Hace que me sienta como un río Un caudalos Pero en sequía Y solamente quedo tierra Jazz music y digital récords Que es Mucha caridad musical Yo soy la voz Tú sabes Yo sí Mami Matando en el beat Master produce La innovación segura DJ Nelo Sino el sensei www.yelsi.com Arroba yelsi Y la verdad no soy tan fuerte Tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia y su compasión Que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte Porque el miedo me acompaña El temor a tu rechazo Y no querer volver a mí Cuando escuches en la radio Entonar nuestra canción Será mi voz que te grita No renunciaré a tu amor Y será esta melodía Como el pacto de este amor La clave entre dos amantes Luchando a muerte por su amor Y si para ser un día tu dueño Tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas Por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas Que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas Pero nunca, nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina Porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Cuando sientas que en las noches Te hace falta mi calor Nunca olvides las caricias Que nos dimos compasión Y al llegar el nuevo día Ten presente corazón Donde quiera que me encuentre Estoy pensando en ti Mi amor Y si para ser un día tu dueño Y si para ser un día tu dueño Tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas Por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas Que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas Pero nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina Porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa que dirán Y no te importa que me duelen Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia Siento rabia y siento pena Tu cinismo me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Como si nada Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos Y en pedazos este corazón Como si nada Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Sentimiento Sentimiento O la cara Jesse Uribe Repítela No me matará tu olvido Pero si me sangra el alma Vas a llorar cuando ya no te dé Lo que yo te daba Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada 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 No es que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada 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 No sabrán De donde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De donde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dice? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo preparado Yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Este maldito amor No deja en paz mi alma Este maldito amor Carcomé mis entrañas Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Que felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día Quedó llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas No puedo concebir No puedo concebir Que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía Y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer Y lo sabrás el día En que nadie te mire Te desprecien Te hagan daño Tu orgullo quedará Como dejaste el mío Tu encanto de mujer Se notará Que lo has perdido Tu orgullo quedará Como dejaste el mío Tu encanto de mujer Se notará Que lo has perdido Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Ya felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas